Y vamos a otros temas, mire, aquí le presentamos las imágenes de un lomito dentro de una jaula en el Estado de México, ¿se acuerda? Que hubo varios comentarios, por cierto, en redes sociales que les agradezco, algunos me decían, es que no, no es maltratado, otros decían, sí, qué injustos son, qué desgraciados y demás. La denuncia está, un presunto maltrato, imagen, noticias, fue a este lugar y esto fue lo que encontramos. A mí se me acercaba, nunca tuve un susto. Pues yo tengo entendido que ese perrito es vigilancia de la farmacia, siempre limpio, tranquilo, en paz. Guardián, un perro pitbull de aproximadamente un año de edad, formaba parte del equipo de seguridad de una farmacia en la colonia Jardines de San Mateo, en Naucalpan, hasta que por redes sociales se aseguró que lo tenían todo el tiempo en una pequeña jaula y era maltratado. Pero los vecinos aseguran lo contrario. Al lado ven el refresco, pasaba por uno y salían animalitos, te ladraba, pero pues estaba en buen estado, todo bien, bueno, yo que lo viera, todo bien. Por la denuncia en redes, personal de protección animal del municipio acudió al lugar para revisar las condiciones del omito. El perro, pues no, no, no se tenía con ninguna fin de maltrato, ni mucho menos, entonces el perro era este, un perro de guardia y protección. Lo tenían que pasear dos veces al día, como se le comentó a las autoridades, se trabajó este, pues el perro trabajaba dos horas y descansaba 45 minutos. Tenía su jornada también de trabajo. Se bañaba cada, cada tercer día se le realizaba un baño. Un perro no contaba ni con pulgas, ni con desnutrición, con su carnet completo de vacunas. Sin embargo, para evitar mayores problemas, fue retirado del lugar y entregado a sus dueños. Pese a esto, subrayan que la presencia del omito inhibía a algunas personas para cometer delitos. Hay mucha ambulancia, hay mucha... Por eso que el perro, no lo quieren el perro acá, pues, lograron quitar el perro. Pero hay muchas cosas, pues, hay mucho robo, pues. Para Imagen, con información de Ángeles Velasco. Pues sí, ante la violencia, los robos constantes, tomar acciones, medidas, pero por qué poner a trabajar a un perrito, ¿no? Pues sí, ante la violencia, los robos constantes,